Tenemos de ese letargo al que nos ha llevado Pedro Sánchez para hacer posible que España lidere el futuro de nuestro país y, como no, también de Europa, porque saben que cuando el Partido Popular gobierna somos los que lideramos el empleo en Europa. Nosotros tenemos clara nuestra vocación de servicio y porque sabemos dónde tenemos que estar. Nosotros no huimos de los problemas, sino que damos la cara, y eso es lo que hemos hecho en esta campaña electoral.